Pa 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 Alabar a nuestro Dios en su santuario En la hermosura de sus cielos Por sus proezas alabarle a Él Alabarle por la grandeza de su nombre Con el sonido de bocina San Pedro y a palabra de santar Alabarle con el alegre pandero Con el candor de la danza Cantar con gozo al Señor Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos De jubilo y resonante En su lenguaje todo lo que respira Alabar a nuestro Dios en su santuario Lo que respira Alabar a nuestro Dios en su santuario En la hermosura de sus cielos Con sus proezas alabarle a Él Alabarle por la grandeza de su nombre Con el sonido de bocina Salterio y alabar a nuestro Dios en su santuario Alabar a nuestro Dios en su santuario Alabarle con el alegre pandero Con el candor de la danza Cantar con gozo al Señor Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos De jubilo y resonante En su lenguaje todo lo que respira Alabarle con el amor Alabarle con cuerdas, alabarle al Señor Al Señor ¡Gracias por ver el video!